Por esos enfrentamientos son por los que yo vivo, por lo que hago estos videos Fiddlesticks contra Nocturne, el miedo ancestral contra la pesadilla eterna Dos de los demonios de Runaterra más tenebrosos y que te aseguro que ni tú ni yo quisiéramos encontrarnos Bienvenidos a la sección 1 contra 1 del canal donde vemos y analizamos ¿Quién ganaría si se enfrentaran frente a frente en el lore? Empecemos con la historia de Fiddlesticks Hace mucho tiempo, en una torre a la orilla del mar, un joven e imprudente mago trajo al mundo algo que no podía controlar Aquello que sirvió frente al muchacho era mucho más antiguo que la historia misma Algo más oscuro que una noche profunda sin estrellas Algo que el mundo había tratado de olvidar con desesperación En ese instante, el mago, la criatura y la torre se perdieron en el tiempo O por lo menos, eso es lo que las historias cuentan En el Freljord, los niños que se reúnen alrededor del fuego se asustan entre sí al relatar historias de un monstruo que emerge de las tumbas descuidadas en el hielo Su cuerpo es un amasijo estartalado de cascos, escudos, pieles y madera En Aguas Turbias, los soldados ebrios intercambian impresiones sobre una silueta que está de pie en una isla diminuta y distante De la que nadie ha regresado Una antigua leyenda de Targón, cuenta como un niño del crepúsculo y le arrebató a una abominación su única felicidad Por su parte, los veteranos noxianos prefieren la fábula del peón condenado a ser alimento de cuervos por los resultados mediocres de su cosecha Según la historia, este hombre retornaría después al mundo como un demonio Demás, Sextal, Pirtover, Honia, Shorima Todos tienen mitos que prevalecían de todos los rincones de Runaterra Pero se modifican, se adaptan y son transmitidas de generación en generación entre narradores Estas historias solo tienen una cosa en común Que se asemacaba a un ser humano Y que acecha a los lugares completamente aterrorizados Pero estos son solo cuentos para asustar a los niños pequeños Nadie en su sano juicio le tendría miedo a un monstruo llamado Filstix Hasta ahora Algo despertó las tierras demasiadas del interior Avivado por el creciente miedo y paranoia a la magia Separados de la capital por cientos de kilómetros de tierras de cultivo Los protectorados rurales se convirtieron en zonas desérticas en cuestiones de días Los viajeros desaparecen en los senderos antiguos Las patrullas enviadas a las fronteras del reino nunca vuelven a reportarse Y los desesperados sobrevivientes que se resguardan en las tabernas al borde del camino Pierden la razón entre gemidos de cuervos que no son cuervos Sonidos que no son sonidos Y una defensa simétrica con forma de espantapájaros La mayoría culpa a los magos rebeldes Escuchar ese tipo de acusaciones es común en estos días de insurrección Sin embargo, la verdad es mucho peor Algo regresó Tal y como dice el relato ficticio del joven mago en su torre junto al mar Un ente maligno que se ausentó del mundo por incontables siglos Tiempo suficiente para que las advertencias de la naciente humanidad se convirtieran en rumores En mitos y leyendas Hasta que lo único que quedara fuera sean simples fábulas Una entidad tan extraña que desafía todo tipo de conocimientos sobre la magia Tan imposiblemente ancestral que siempre lo ha sido Tan temida de manera universal que incluso los animales se ponen nerviosos al escuchar su nombre Tras este retorno hay otro cuento Casi olvidado Una leyenda de un mal inconmensurable sin forma, sin pensamientos y sin ningún entendimiento con respecto al mundo que habita Pero que, por el contrario, adquiere los rasgos más burdos de aquellos que le temen Un demonio, antes que los demonios fueran conocidos Por lo menos, eso es lo que las historias cuentan Pero Fiddlesticks es real Vamos, ahora con la historia de Nocturne Si bien toda la magia puede ser peligrosa e impredecible Existen algunas formas y disciplinas que incluso los magos dieceros más talentosos evitan Y con buena razón Durante siglos, la práctica de la magia sombría estuvo casi prohibida en toda Runeterra Por miedo a volver a despertar los horrores que alguna vez desató en el mundo El mayor de esos horrores tiene un nombre Y ese es Nocturne Hacia el final de las guerras rúnicas Hubo grupos de hechiceros guerreros que Desesperados por obtener la victoria Buscaron cualquier ventaja que pudiera usar en contra de sus adversarios A pesar de que ninguno registró nombrado al primero de ellos que desprendió su carne Y entró al reino espiritual Se sabe que llegaron a acecharse entre ellos no solo en el campo de batalla Sino en pasajes formados por sus propias emociones y pensamientos subconscientes Sin estar restringidos por las leyes del plano físico Pelearon de formas que las mentes más mundanas apenas podían comprender Incluso invocando a asesinos sutiles y etéreos para cumplir con su voluntad Los magos sombríos demostraron ser particularmente habilidosos con tales acciones Y fue así que durante un tiempo llegaron a dominar el reino espiritual Condenándolo al crepúsculo Los pensamientos de los mortales de todas partes fueron afectados por esta oscuridad Consumió su moral, infectó sus sueños con temores innombrables acosándolos día y noche Llevando a algunos a cometer actos de dolor hacia ellos mismos Nadie puede afirmar con certeza si fue todo este sufrimiento lo que creó Nocturne de la nada O si únicamente corrompió a un constructo asesino inferior en algo más letal y deliberado Pero el resultado fue una criatura sombría de forma insustancial pero con gran terror Nocturne no comprendía la bondad, ni el honor, ni la nobleza Era el terror hecho en realidad sin la restricción necesaria para controlarse a sí mismo Esta criatura demoníaca ahuyó dentro del reino espiritual y atacó a aquellos magos insensatos y errantes que le habían dado vida Luchándose esperadamente por terminar con su propio sufrimiento Sentía dolor y ese dolor lo volvía cruel Pero rápidamente encontró placer en el miedo de los mortales Al tiempo es casi insignificante en ese otro lugar Pero Nocturne prolongó cada una de las persecuciones por el mayor tiempo posible Saboreando la angustia de cada presa Muy pronto nadie se atrevía a entrar al dominio de Nocturne ¿Acaso el resultado de las guerras rónicas habría sido diferente si el demonio no hubiera desempeñado un papel más allá del manto? Es difícil saberlo Pero después el poco conocimiento que quedaba sobre la magia sombría se ocultó Y su práctica fue condenada con la pena de muerte en muchas tierras Atrapado en el reino espiritual y con muy pocos y preciados intrusos para alimentarlo Nocturne comenzó a morir de hambre Lo más cercano a los exquisitos banquetes que se daba Era cuando las mentes mortales sin saberlo deambulaban a través del éter durante las horas de sueño Como ya sabemos en Runaterra El sueño es parte de un reino espiritual por así decirlo También lo vemos con Lilia Pues Nocturne ataca ahí Nocturne encontró la manera de manifestarse también en el mundo físico tras los sueños Existiendo ahora como una sombra con ojos ardiendo por una fría luz Nocturne se ha convertido en el sinistro reflejo de los miedos más primarios de los habitantes de Runaterra El demonio es atraído por cualquier debilidad de espíritu que pueda convertir en terror mortal y oscuridad infinita Ya que conocemos ambas historias se me hace muy interesante como se maneja en cada uno A diferencia de Tamkench que usa la avaricia y Devilim la agonía y seducción Estos usan el miedo El miedo más feo que tengas Ese Ese que estás pensando ahorita mismo Ellos dos lo usarían en tu contra Tal vez mostrando lo mismo y trabajando igual Pero si hay una diferencia entre ellos Pero antes de comentarla Quiero poner ejemplos de cómo trabajan cada uno Tenemos la historia de bosses Donde Fearostix comienza a se echar a Bosque Dorado Un aldea las afueras de Demacia Usa el miedo, la imitación e incluso la curiosidad de las personas para traerlas a él y devorarlas Es increíble Mientras que Nocturne te da una historia llamada La Puerta Sombría Donde nos cuenta que hay un padre piltoviano contándole historias de héroes a su hijo para dormir Antes de irse el hijo le dice que tiene miedo a los monstruos El padre al tratar de calmarlo comienza a ver que su hijo se hunde en su cama La cama se lo empieza a tragar Y él desesperado en sacar a su hijo Pero no lo logra El piltoviano despierta lleno de sudor y miedo Hace una pesadilla dura En eso ve a su hijo llegar a su cuarto y entonces comienza a calmarse Nada fue real El hijo comienza a decirle que por qué tuvo ese sueño Que acaso no sabe lo que él se alimenta El miedo en el padre vuelve a crecer Hasta ver como una sombra come a su hijo Y termina por acecharlo él también La mañana siguiente cuando la luz de la ciudad del progreso da la ventana El niño va a buscar a su padre y no lo encuentra Pero nota una sombra rara en la esquina de la habitación Retomemos entonces Ambos usan tu peor miedo a lo que le temes La diferencia es el método de trabajo Nocturne llega él personalmente y te dice hola buenos días Mientras que Nocturne es a través de tu sueño Déjame te lo pongo en ejemplo un poco más pop culture Fiddlesticks es un Jason con mejores poderes Mientras que Nocturne es un Freddy Krueger como tal Si estos dos se enfrentan Es curioso porque qué miedo pueden tener los dos Y es ahí donde me decidí nuevamente Fiddlesticks se nos menciona que fue de los primeros demonios Si no es que el primero Y se nos menciona como que puede pasar mucho tiempo sin alguna aparición Y no pasa nada Absolutamente nada Él regresa nuevamente y te vuelve a decir hola buenos días Y pum como si no se hubiera ido nunca Pero lo que pasa con los demonios Tamkench, Evelyn y Nocturne Es su habilidad de constante hambre y sufrimiento Nocturne si se dice que puede morir de hambre Por ende se puede decir que ese sería su miedo Incluso siente dolor Miedo con el que Fiddlesticks puede jugar Mientras que Nocturne ¿Cómo puede atacar a Fiddlesticks si este no tiene miedo? Ni sabe ni dónde está Por el momento no lo sabemos Y no sabemos que Fiddlesticks tenga sueños tampoco Por lo que no hay un método de llegarle Ya si nos vamos a la fácil Nos vamos al pergamino de demonios Lo de más arriba es lo más poderoso Y gracias a los Zacanas sabemos que lo de más abajo es lo más débil No sabemos en qué posición exacta está Nocturne Pero lo que sí sabemos es que Fiddlesticks es de los de más arriba Y sí, Fiddlesticks es mucho más antiguo que los otros demonios Los otros demonios prácticamente salieron después de las guerras rúnicas Fiddlesticks es mucho antes que todo eso Y como datos extra que esto lo vi Entre editando el video de este versus Y editando el guión de las interacciones de Yone Este cazador de demonios Enfrenta y se les opone a los demonios que conocemos Nocturne, Evelyn y Tamkench Yone hasta los amenaza con tan solo decir su nombre Y puede matarlos Como sabemos así funcionan los demonios y los Zacana Pero con Fiddlesticks hasta Yone le tiene miedo Se pregunta que si en eso se pueden convertirlos a Zacana Como les digo con temor en su voz Por lo que sabemos que Fiddlesticks es aún más poderoso Que los demás demonios Entonces sí, Fiddlesticks se sabe todos los miedos Se sabe incluso los nombres reales de los demonios Y con eso los puede acabar Nocturne, Evelyn y Tamkench Son nombrados así por los mortales Pero eso se puede hacer una representación De las interacciones de Fiddlesticks con ellos Con cualquier otro campeón Les dice su más grande miedo Pero con ellos les dice su nombre O sea, siempre les dijo su más grande miedo La clave para vencerlos Siempre subo ahí Pero yo la vi muy X No sé si me logran comprender En conclusión, 100% confirmado Fiddlesticks gana E incluso se me olvidó decir El 79% votó por Fiddlesticks Mientras que el 21% votó por Nocturne Pero esta vez sí Fiddlesticks se lleva al combate Porque siento que Fiddlesticks Solo sirve para hacer terror Mientras que Nocturne sí es un ente Sí se puede morir de hambre Entonces prácticamente Podremos tomar eso como su miedo El no tener que comer Acá Fiddlesticks no tiene que comer Es más, ni aparece y mira Él le va y le viene No sé si me logran comprender Lo que trate de decir No sé si están de acuerdo conmigo Si sí, déjame en los comentarios Si no, también déjame en los comentarios Y el por qué Así también No se olvides dejar Qué próximo Versus quieres ver En el canal Y también dale like al comentario Que tenga el Versus Que tú quieras ver Porque así lo voy a poder ver yo Y si es el que más tiene likes Pues ese es el próximo Versus Y nada Me ha gustado bastante hacer este video Espero les haya gustado a ustedes también Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta el próximo video Gracias por ver el video